Amigos que tal, los saluda Giancarlo Revilla, vocalista de la banda Temporalmente y quería invitarlos a participar de la colecta online que se está haciendo por los animalitos rescatados de la ciudad de Arequipa Ellos tienen tiempos bastante difíciles en esto de Tocuantena tanto ellos como las personas que los apoyan llegar a ellos, llegar a darles alimento, llegar a visitarlos todo es más complicado así que necesitamos apoyo en este tipo de actividades Gracias por ver el video